Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, estoy haciendo este video ya en la noche. Estoy un poquito cansado, sí, sí, estoy cansadísimo, estoy demasiado cansado y bueno, ¿qué les puedo contar a este día? Bueno, todavía tengo un par de cosas que contarles. Una cosa número uno, que ya logré abrir mi Patreon, pues estuve la tarde volviendo a hacer cosas de eso. Ha ido el Patreon y por lo visto pudo subir capítulos ahí, pudo subir audios, poner el nombre del fanfic y configurándolo bien está hecho para mayores de edad y pude subir un fanfic sin miedo al, ¿cómo se le llama? A que me baneen porque el contenido no sea apto para menores. No lo sé, tal vez te les guste o no quiera. Pero aún no lo terminé de configurar porque aún no he puesto nada más. He puesto más solamente un capítulo de prueba, nada más. Pues el fanfic que yo estoy subiendo y bueno, de seguro para después estaré subiendo cuando me encuentre con un fanfic con su debido limón, ahí lo estaré pasando para allá. Bueno, de seguro ahí está todo bien terminado de configurar y bueno, para los que gusten pueden extasarse y si por los que no les gusta que yo esté, como les digo, como les digo, borrando parte del capítulo porque son tienen de moda. Bueno, solamente para aquellas personas, si no, si les gusta así como está siendo mis capítulos, bueno, pueden quedarse aquí yendo que no es necesario que vayan al espectro. Pero aún como digo, aún no he terminado. Bueno, también quisiera más darle un saludo para, vamos a ver, el primer mito que cuento por aquí es Johan Uchumaki. Y yo creo que así, por favor dime que se te llamas, dejado tu corazoncito. A ver, para Sebastián Mendoza, otra vez tu corazoncito. Dejado tu corazoncito por aquí y bueno, estos son los saluditos del video pasado. Bueno, qué más puedo decirles. No se olviden que este fanfic no me pertenece, todos los derechos de sus autores y siempre voy a dejar aquí abajo el link del creador. Bueno, ahorita que lo pienso bien, técnicamente les conozco demasiado el Patreon porque, ¿cómo se lo digo? Simplemente pondré el capítulo ahí y ustedes escucharán y ya no van a ver, no van a escuchar mi voz interrumpiendo cada rato. Y bueno, no se olviden, por favor, de dejar suscribirse al canal y dejar tu bonito like aquí abajo. Y bueno, ahora sí, nos vemos hasta mañana. Nos vemos. Ize y el ser más poderoso. Capítulo 47. Ize y compañía llegaron rápidamente a Grecia con ayuda de Alicia que al inicio se negó, pero al final aceptó gracias a Ize. Ize, ¿cuánto falta para llegar? Alicia, en unos minutos llegaremos ustedes deben pasar por la entrada. Ize, ya veo. Gabriel me alegro que Alas vendió igual tu Penemue y Rose Weise. Penemue, no tenía nada que hacer. Azacel, oye no. No pudo terminar su frase ya que Penemue le puso una mirada seria que lo asusto en eso se puso detrás de Mako por miedo. Ize, está bien. Después de unos minutos de caminata llegaron a su destino. Al llegar las guaridas los detuvieron, pero con sólo una mirada de Alicia los dejaron entrar. Al hacerlo ella los guió con Zeus. Zeus, me alegro que Al han llegado ya. Aunque me sorprende verte aquí. Alicia, estaba aburrida así que vine. Mientras que Ize y Rose Weise fueron a ver a su amiga y ella felizmente los saludos algunos que estaban ahí se sorprendieron al ver que ella hablaba con otras personas. Zeus, bien como no hay prisa para esto pueden relajarse sus habitantes ya están listas. Odín, gracias. Zeus, hace tiempo que no nos vemos. Odín, digo lo mismo tienes algo nuevo. Zeus, claro sígueme a esta hora ellas están ahí. Odín, que bien hoy a Azacel vienes. A Azacel, obvio que sí. En eso los tres se fueron del lugar rápidamente algunos de ahí guiaron a sus invitados a sus cuartos. Después de acomodarse salieron a caminar. Izei, este lugar es genial Eride. Eride, gracias los guiaré a varios lugares. Inbilt, la verdad me emociona conocer nuevos lugares. Alicia, esto es aburrido. Izei, entonces por qué nos sigues. Alicia, no tengo nada que hacer. Después de unas horas de caminata y conocer nuevos lugares no sin llamar la atención ya que Penemue y Gabriel iba con ellos varios hombres se le acercaron, pero todos fueron rechazos. Algunas chicas quisieron acercarse a Izei, pero con algunas miradas de las chicas mejor ni se acercaron. Después de esa caminata fueron a un gran comedor donde estaban los líderes con algunas personas hablando. Alicia, vaya tiempo sin verlas a ustedes. Esine y Afrodita, Esine, digo lo mismo ya hace años, dándole una sonrisa. Afrodita, ¿qué te trae aquí? Alicia, estaba aburrida y bueno les hice compañía a ellos. Esine, como los conociste o mejor dicho porque no has hecho nada. Alicia, es una larga historia que dejaré para después. En eso todos toman asiento. Izei iba a hacerlo, pero alguien lo detuvo. Oye no ves que esta reunión es sólo para personas importante no para servidumbre. Lo decía con una gran sonrisa. Izei, yo vine con ellos. Si claro eres sólo un mugroso humano. Algunas chicas se molestaron al escuchar eso. Alicia, oye Ares es mejor que no causes un escándalo y él tiene razón viene con ellos. Ares, como es posible siendo un humano no veo nada en él. Bueno que importa vete de aquí no quiero que mi comida se arruiné con tu presencia. Zeus, Ares ya basta no causes un escándalo. Izei, está bien me iré no quiero problemas. Empezando a caminar hacia la salida. Inkbilt, espera Izei yo iré contigo. Levantándose de su asiento. Gabriel, igual iré. Penemue, también si él no es bienvenido yo tampoco lo soy. Roseweise, digo lo mismo. Alicia, se me fue el hambre contigo aquí iré con ellos. Algunos se sorprendieron al ver cómo se levantaban de su lugar exacto los líderes ya que saben lo bien que se llevan ellas con Izei. Ares, ¿acaso van por lastima? Lo decía con burla. Alicia, oye ya detente. Ares, solo digo la verdad como unas lindas señoritas irían con alguien tan débil como él. Gabriel, porque es amable y alguien muy fuerte. Ares solo empezó a reír. Algunos que estaban ahí soltador una leve risa también por lo que dijo. Los líderes solo soltaron un suspiro y Zeus se dio cuenta. Zeus, oigan qué pasa. Odín, aunque no lo creas ese chico es muy fuerte. Zeus, ¿cómo? Odín, ni yo sé cómo llego a ese gran nivel, pero es mejor que detengas esto. Si lo hacen enojar no sabemos qué pueda pasar. Ares, ¿acaso está loca? Porque no mejor vienes conmigo así haremos la alianza. Lo decía con una gran sonrisa. Gabriel se asustó un poco y dio un paso hacia atrás. En eso los líderes vieron a Izei. Michael, Azazel y Odín, es muy tarde ya. Sabiendo qué pasaría. Izei, oye no le hables así a ella. Ares, o que harás basura. Izei, te reto. Al decir esas palabras la mayoría tenía los ojos como platos y Ares solo se río. Ares, bromeas no acaso podrán contra mí un dios. Izei, eso no me importa. ¿Aceptas o no? Ares, bien si deseas morir que así sea. Será mañana temprano. Izei, bien nos vemos ahí. Saliendo de la sala con las chicas quedando solo Alicia. En eso ella deja salir un suspiro. Esine, no tienes miedo que le hagan algo a tu amigo. Alicia, la verdad no. Afrodita, ¿por qué? Alicia, lo verán mañana. Saliendo de la sala segundos después se fue Ares del lugar también. Zeus, creo que es algo tarde para interferir. Odín, solo prepara algunos doctores para Ares. Esine, porque además porque no se preocupa por su amigo. Odín, ese chico es demasiado fuerte. Afrodita, como si es solo un humano no sentí nada en él. Odín, lo sé, pero ese chico le dio una paliza a mi hijo Loki hace tiempo. Además de que levanto el martillo de Thor como si nada. Eso sorprendió a los presentes. Zeus, como lo hizo. Odín, con solo fuerza. Azazel, además él ha tenido muchas misiones peligrosas por sí solo. Odín, también en Asgard es alguien muy respetado todos lo quieren. Esine, ¿por qué? Odín, le pedí como favor hace tiempo que acompañará a mi ejército a que detuvieran a los gigantes de hielo. Pero el número del enemigo era superior que al final tuvieron que retirarse. Peor no pudieron así que hice y se quedó solo para que el resto escapara. Afrodita, como es que sobrevivió usted llegó a tiempo. Odín, no el portal no funcionaba así que se quedó solo casi por cinco días. El lucho por ese tiempo sin parar no durmió ni comido. Zeus, no juegues conmigo viejo. En eso Odín le muestra una grabación de la matanza que hizo Issei por su cuenta dejando en shock a los dioses. Al ver cómo luchaba por sí solo. Esine, ¿pero cómo es eso posible? Mako, él ha hecho cosas que nadie de nosotros podría hacer. Odín, por eso te digo que tengas listo un doctor porque lo que más odia ese chico es que molesten a sus amigos. Zeus, aunque quisiera no puedo Ares es alguien muy terco. Odín, entonces le deseo suerte. Afrodita, es un chico interesante para que haya logrado tantas cosas por su cuenta. Azazel, se ha ganado el respeto de muchas personas además la lucha sin pedir nada a cambio. Mako, es alguien de buen corazón pese a cómo ha sido su vida él sigue adelante con una sonrisa. Esine, cómo ha sido su vida. A Azazel, muy dura sus hermanos nacieron con Sacred Girl y magia y él nació sin nada entonces sus padres nunca lo quisieron. Él fue abandonado por su familia dejándolo solo a una edad tan corta. Pero aún así él salió adelante. Esine, eso es muy malo. Azazel, pese a esas cosas no ha buscado venganza. Ha salido adelante ayudando a los demás es alguien que tiene mi respeto. Esine, lo puedo ver. Le deseo suerte el día de mañana. Zeus, bueno solo es de esperar. Después de hablar por unos minutos más y cenar también cada quien se fue a descansar para así ver la pelea que se dará al día siguiente. Capítulo 48 Al día siguiente gracias a algunos que dieron la noticia hicieron que un gran estadio se llenará para ver la pelea. Gabriel, Issei no hagas esto si. Issei, no Gabriel debo hacerlo no me gusta que insulten a mis amigos. Penemue, ten cuidado te estaremos apoyando. Eride, espero te ayude la espada que te di. Issei, la cuidaré bien. Eride, no importa si la destruyes tu lucha. Issei solo asintió y se despido del resto del grupo y salió al campo de batalla donde estaba Ares esperando con algunas armas. Ares, listo mocoso. Issei, cuando quieras. Ares, piensas pelear con esa inútil arma. Issei, las armas no son mucho mi estilo, pero daré lo mejor de mí. Poniéndose en pose de ataque. Mientras en las gradas. Alicia, esto será interesante. Esine, tú como lo conociste. Alicia, peleé con él y me dio una gran paliza la verdad y bueno me agrada. Afrodita, que tú digas eso da algo de miedo la verdad. Alicia no le tomó importancia y vio que la pelea dio inicio. En eso ambos fueron al ataque con espadas en mano. Ambos empezaron a chocar espadas a una gran velocidad sorprendiendo a algunos ya que un humano le estaba dando pelea a uno de los suyos. Ares, no lo haces mal mocoso, pero esto termina aquí. Destruyendo la espada la espada Issei. Issei, bueno espero no me regañe Eride. Tirando la espada al suelo. Ares, piensas luchar con los puños. Issei, la verdad soy más de puños que armas. Lleno al ataque y Ares confiado se quedó parado ahí. Issei sin pensarlo dos veces le dio un golpe en el estómago mandándolo a volar quedando incrustado en la pared. Algunos quedaron en shock al ver eso. Pero, Ares, no me lo esperaba, pero eso no será suficiente. Saliendo de algunos escombros. Issei, lo sé. Lleno nuevamente al ataque y esta Ares se defendió del ataque con su espada. Pero Issei le dio una patada que lo mandó a volar nuevamente. Ares ya molesto fue al ataque. Pero Issei lograba esquivar sus ataques. Ares, quédate quieto mocoso. Issei no dijo nada y siguió hasta que decidió ir al ataque también. Dándole una gran patada que lo mandó a volar. Cuando estaba por caer le dio un golpe con la mano que lo mandó a estrellarse nuevamente a una pared. Zeus, no pelea mal el chico, pero no la tendrás fácil ya que la armadura que usa Ares es muy resistente. Los demás no dijeron nada ya que querían seguir viendo la pelea. Ares, ya me aburrí de esto es hora de terminar. Mientras se quitaba el polvo de su traje. Ares, después una de esas chicas era mía. Lo decía con una sonrisa. Issei, si terminar esto quieres bien que así sea. Empezado a caminar con la mirada baja. Segundos después se movió a una gran velocidad dándole unos golpes. Al caer al suelo lo volvió a levantar y le dio varios golpes. Cuando le dio el último golpe lo mandó a volar y cuando cayó al suelo lo levantó nuevamente y lo estrelló al suelo con mucha fuerza. Issei sin pararlo levanta en el aire y le dio un golpe en estomago haciendo que escupiera mucha sangre por el golpe. Los presentes estaban asustados al ver lo que estaba pasando vieron como el dios de la guerra estaba siendo masacrado sin oportunidades de levantarse. Afrodita, ¿qué le pasa? Alicia, ¿no escuchaste lo que dijo el estúpido de Ares? Esine, ¿no qué dijo? Alicia, ¿qué iba a hacerle algo al ángel y bueno ahora vean el resultado de sus palabras? A Afrodita, tanto le importa a ella. Alicia, no solo ella todos los amigos que tiene lucharía sin parar por ellos. Eso es lo que sé. Mientras seguían viendo la pelea, Ares estaba parado en el centro molesto ya que un humano le estaba dando una gran pelea. Issei, discúlpate. Ares, púdrete. En eso Issei empieza a correr hacia él a una gran velocidad que todos pusieron ver clones de Issei. Cuando llegó donde Ares todos le dieron una gran golpiza. Segundos después Ares estaba en el suelo con una armadura de estrulla y unos huesos rotos. Y escupiendo sangre. Ares, eres un monstruo. Lo decía débilmente. Issei, este monstruo tiene personas que defender. Poniendo su pie en la cabeza de Ares haciendo que se enterrara en el suelo y escupiera más sangre. Todos estaban impactados al ver lo que hizo. Después de eso Issei quitó su pie y empezó a caminar a la salida. Zeus llamó a los médicos para que empezarán a sanarlo. Odín, te lo dije ese chico no es normal. Zeus, ya me di cuenta, pero ese arranque de furia no es normal. Odín, rara vez se pone así la verdad. Esas palabras lo hicieron enojar. Zeus, me doy cuenta. Dime Odín tú podrías contra él en tu mejor momento. Odín, no lo sé. Aunque no lo creas ese chico guarda mucho de su poder no sé cuál es su límite. Zeus, ya veo. Pero dejo en un estado lamentable a Ares. Odín, deberías dar gracias que no lo mato. Zeus, bueno en eso tienes un punto. Mientras que las chicas buscaban a Issei por todas partes con ayuda de Alicia, Esine y Afrodita y también Eride ya que ellas conocían mejor el lugar. Después de unos minutos de búsqueda lo encontraron parado viendo un gran jardín. Se acercaron lentamente a Issei hasta que él escuchó sus pasos y se dio la vuelta y les dio una pequeña sonrisa. Issei, pasa algo. Alicia, es en serio porque te fuiste así. Issei, la verdad cuando peleo me gusta ver algo que me relaje así olvido ese momento. En eso nota a dos personas. Issei, espero me perdonen por dejar a su compañero así. Haciendo una reverencia que sorprendió a ambas diosas. Afrodita, no es tu culpa y no te disculpes él siempre ha sido así. Esine, así que no te preocupes. Issei, ya veo y perdones mis modales me llamo Issei Gusto. Dándoles una sonrisa a ambas. Esine, un gusto Issei me llamo Esine. Afrodita, me llamo Afrodita un placer. Issei, y esta pelea no afectará la alianza no quiero problemas. Esine, está bien esto no afectará en nada. Issei, of menos mal. Dejando salir un suspiro haciendo que todas las chicas se rieran al ver eso. Gabriel, Issei gracias por defenderme. Issei, haría lo que fuera por mis seres queridos ustedes y las demás son lo único que tengo. Esas palabras solo hicieron que las chicas se sonrojaran ya que lo decía cariño. Issei, oí perdón por destruir tu espada Eride. Eride, está bien te dije que no habría problema. Issei, bien iré a cambiarme y después bueno no sé ustedes decían. Esine, les mostraré un lugar muy lindo. Issei, genial volveré en unos minutos. Yéndose del lugar rápidamente. Afrodita, tiene mucha energía y es muy alegre. Roseweise, él siempre ha sido así por eso me alegro de estar a su lado. Afrodita, es tu novio. Roseweise, no. Lo decía sonrojada. Afrodita, ¿y quién es su pareja? Penemue, pues la verdad ninguna. Esine, ¿por qué no? Gabriel, creo que quiere esperar a que termine la guerra y bueno después lo haremos. Esine, ¿a qué te refieres con eso? Gabriel, a todas nosotras nos gusta Issei. Pero esperamos al momento preciso. Las chicas confirmaron. Esine, hasta tú Eride y Alicia. Eride, bueno nunca encontraré a alguien como él así que no tengo problemas. Alicia, yo no sé. Más luego los avers además es alguien interesante. Afrodita, esto es toda una sorpresa la verdad. Penemue, Issei es alguien único es alguien irreemplazable lo queremos. Pero tenemos que esperar. Roseweise, no tenemos prisa además es divertido estar con él. En ese instante llegó Issei y todo el grupo empezó a caminar para seguir explorando el lugar. Capítulo 49 Issei se encontraba caminando conociendo más el lugar aún faltaban dos días para volver a Japón nuevamente y durante su estadía en el Olimpo varias personas lo saludaban, respetuosamente ya que vieron su batalla y le tenían algo de miedo. Pero Issei no le tomó mucha importancia al solo la importancia proteger a sus seres queridos mientras caminaba era de noche y paso cerca de un parque y notó que estaba solo en eso, dio una banca y tomó asintió. Issei, es un lindo lugar que mal que las chicas estuvieran ocupadas ayudando a los líderes. Dejando salir un suspiro puso su vista en el cielo para ver las estrellas y se formó una sonrisa en su rostro ya que era una bella noche. Mientras estaba perdido en sus pensamientos alguien le habló que estaba sentado a par de él. Es una bella noche. Issei, si lo es, pero como llegó usted hasta que aquí no vi. Soy muy rápido. Issei, ya veo y si está aquí conmigo debe ser por una razón. Eres listo chico y si necesito hablar contigo de algo importante. Issei, ¿y de qué cosa? La verdad solo vine para matarte así de fácil. Issei, ¿y eso por qué sería no te he hecho nada para llamar tu atención? Claro que has hecho algo tú lastimaste a mi hermana menor y eso no te lo perdonaré y además puedes interferir en los planes de Hades Amad y a la Alianza del Infierno. Issei, ¿qué es eso de la Alianza del Infierno? Es la primera que lo escucho. No mereces saberlo además vas a morir por corromper a mi hermana. Issei, antes de que me mates primero quiero saber quién es tu hermana. Es Nix. Issei, ya veo entonces es Alicia. El hombre se sorprendió un poco al saber eso ya que no muchas personas conocían su nombre solo se los decía a personas de confianza. ¿Qué le hiciste a mi hermana para que te dijera su nombre? Issei, nada solo me lo dijo. Te ves muy tranquilo pese que pronto vas a morir no sé si eres muy valiente o muy estúpido. Issei, diría que ambos quizás. Cuando termino de decir eso salió volando ya que le dieron un gran golpe en la cara. La persona antes de golpearlo creó una barrera para no llamar la atención de nadie. Issei, eso me dolió. Veo que sigues con vida bueno era de verse no use nada de fuerza. Issei, ya veo entonces esta pelea será interesante. Moviéndose a una gran velocidad que sorprendió a la persona y segundos después salió volando gracias a un golpe que le dio en la cara a Issei. No estuvo mal no eres tan débil como pensé. En eso se levantó y fue al ataque y ambos empezaron a chocar puños. Mientras con las chicas algunas estaban con los líderes y otras estaban tomando el té. Alicia, oigan alguien sabe dónde está Issei. Afrodita, salió a caminar debes de saber que no le gusta estar en un solo lado. Inbuild, es alguien muy energético así es en la casa. Es cine, tú vives con él. Inbuild, sip al igual que Alicia. Eso sorprendió a ambas diosas si vieron a Alicia y ella solo apartó la mirada. Roseweise, pero por lo que se él vive en un pequeño apartamento. Inbuild, bueno el compro una casa para que nosotras estuviéramos cómodas es una gran persona. Roseweise, lo sé. Inbuild, también puedes venir a vivir con nosotros la casa es grande. Roseweise, eso sería mucha molestia. Alicia, para nada entre más mejor. Roseweise, lo pensaré y le diré a Issei que piensa. Inbuild, el aceptará felizmente tú sabes cómo es. Roseweise solo asintió hablaron un poco hasta que llegaron las demás. Penemue, estoy cansada. Gabriel, vamos no que quejes más ya todo está hecho. Inbuild, desean tomar algo de té. Ambas solo asintieron y minutos después también llegó Eride. Gabriel, y donde está Issei. Es cine, hace mucho se fue a caminar, pero es raro que no vuelva cada veces más tarde. Afrodita, esto no me gusta la verdad. Penemue, digo lo mismo. En ese instante Alicia se levanta de golpe y todas se le quedan viendo. Roseweise, pasa algo. Alicia, no muy lejos siento el aura de mi hermano mayor algo anda mal aquí. En eso empieza a caminar y el resto la acompañan. Después de unos minutos de caminata todas estaban sorprendidas ya que vieron a Issei peleando con alguien. Alicia, oye que estás haciendo Erubus. Él al escuchar esa voz dio la vuelta y vio a su hermana. Erubus, vengo a llevarte nuevamente a donde perteneces. Alicia, ya estoy algo mayor para que me mandes además estoy bien aquí. Erubus, esto no está para discutir si no te vas conmigo sabes lo que te pasará. Alicia, lo ceseré tachada por dejar esa alianza. Erubus, entonces si ya lo sabes. Alicia, aún así, no iré. Es cine, de qué alianza hablas. Alicia, más luego te digo. Erubus, así que nadie sabe de ti. Alicia, no por ahora. Erubus, ya veo entonces lo diré. Ella está con la alianza del infierno sirve a Hadesama. Todos se sorprendieron al saber sabe, pero Alicia seguía seria. Erubus, ella los va a traicionar así que vente antes de que te arrepientas. Ella iba a decir algo, pero Issei se le adelantó ya saliendo de unos escombros que lo habían mandado. Issei, ella no se irá contigo además ella no nos va a traicionar. Erubus, ¿por qué piensas eso acaso eres idiota? Issei, quizás lo sea, pero yo confío en ella, aunque apenas nos conozcamos ella es una amiga mía y sé que es una buena persona. Alicia al escuchar eso puso una media sonrisa ya que era la primera vez que escucha eso de alguien, pero escuchó como su hermano se reía. Erubus, vaya que eres idiota bueno si morir quieres así será. En eso se movió a una gran velocidad y le dio un golpe en la cara, pero todos se sorprendieron ya que apenas movió su rostro. En eso Issei le da una patada que lo manda a volar y fue corriendo hacia él dándole un golpe en la cara ya que no quería que se le levantara. Erubus después del golpe en su cara se levantó y estaba frente a Issei. Ambos se miraban seriamente, pero Issei solo puso sus dedos de Erubus el iba a decir algo, pero recibió un gran golpe, provocando que escupiera mucha sangre. Las chicas estaban sorprendidas al ver eso ya que vieron que lo hizo con una gran facilidad. Penemue, cada vez me sorprendo al ver su estilo de pelear. Alicia, no te lo puedo negar. Afrodita, entonces dime de verdad perteneces a ese grupo. Alicia solo dejó salir un suspiro y mejor hablo. Alicia, así es nos unimos ahí para poder eliminar a los usuarios de Lanyaines y a los dioses principales de cada mitología y a ese nuevo grupo llamado DxD. Gabriel, pero lo del grupo no hace mucho se formó. Alicia, lo sé, pero alguien nos informó y bueno por eso tenía bajo mi poder a Ingvill. Pero cuando Issei me derrotó y hablamos un poco deje de lado eso. Afrodita, está bien. Alicia, así de fácil no dirás nada más. Afrodita, bueno si Issei confía en ti está bien ya que bueno él te puede detener si haces una locura jajajaja. Alicia no supo que responder a esas palabras. Roseweise, es verdad así que no dejes ir esa confianza que él puso en ti. Alicia, lo sé y no lo haré. Dándose la vuelta y viendo cómo iba la pelea. Todas vieron cómo Erubus usaba su poder de la oscuridad como Alicia, pero Issei hizo lo mismo. Dio un gran aplauso que desvaneció todo dejando sorprendidos a todos exacto a Alicia ya que ya lo había visto. Erubus, ya me cansé es hora de que mueras y luego me llevaré a mi hermana. Issei, soy yo o te gusta tu hermana para que te quieras llevar a la fuerza. Erubus, y eso que te importa eso es normal. Alicia, estás loco nunca estaré contigo además yo ya amo a alguien. Erubus se enojó al escuchar eso y vio cómo Alicia miraba a Issei el al notar eso fue con más furia hacia Issei. Erubus, tú maldito te matare. Issei al verlo lo tomó del cuello y lo incrustó al suelo. Issei, deja de luchar a lo loco. Dando algunos pasos hacia atrás mientras Erubus se levantaba algo adolorido, pero sintió varias presencias venir hacia ellos. Él solo chasqueó la lengua en frustración y vio a Issei con la cara de muerte. Erubus, regresaré y la próxima vez que nos veamos te matare y me la llevare. Issei, estaré esperando a ese momento. En ese instante Erubus se fue el lugar y segundos después llegaron los líderes con compañía de Zeus que al ver el gran desastre vio al grupo de chicas y Esine se acercó a él y le contó todo. Después de reparar el lugar todos se fueron para poder hablar más tranquilamente. Capítulo 50 Issei y compañía se estaban desliendo ya que era hora de volver a la casa. Issei, fue agradable mientras duró espero que nos veamos en otra ocasión Afrodita y Esine. Afrodita, digo lo mismo fue divertido estos días. Issei, cuando quieran ir a Japón me dicen y las recibiré con gusto. Esine, lo tendremos en mente y aceptamos tu oferta. Issei les dio un abrazo a ambas que lo correspondieron felizmente al terminar Issei fue donde Eride haciendo lo mismo. Minutos después tomaron camino a la casa. Issei, no te quedaras Alicia. Alicia, es más divertido estar a tu lado. Issei, está bien y no te preocupes si vuelve alguien más te defenderé. Alicia, no lo dudo y estoy agradecida y debes de saber que yo sola puedo defenderme. Issei, lo sé, pero prefiero prevenir que lamentar. Alicia, y bien que haremos al volver. Issei, un tengo que ayudar a Inbuild que vaya a la academia y dime tus idas. Alicia, quizás pero sólo cuando tus vayas. Issei, la verdad yo casi no voy la mayor parte del tiempo me la paso en misiones. Alicia, ¿por qué trabajas tanto? Issei, como sabes soy un humano y bueno mi vida es corta y quiero terminar esta guerra lo más rápido posible para así pueda estar tranquilo. Pero Alicia no sabía qué decir ya que él tenía razón las demás chicas tenían una mirada un poco triste al escuchar ya que desde que salieron estaban escuchando su conversación. Después de unas horas de viaje llegaron a su destino. Al llegar fueron directo al inframundo al llegar vieron a varios entrando y saliendo. Issei vio a algunas personas conocidas y fue donde ellas. Issei, Griselda y Irina como están. Ellas al escuchar esa voz se dieron la vuelta y rápidamente le dieron un abrazo. Griselda, ¿cuándo volvieron? Issei, acabamos de volver y las vi a ustedes y cómo han estado. Irina, muy bien, aunque con algunas misiones y cómo te fue en tu viaje al Olimpo. Issei, todo bien no pasó nada interesante. Griselda, si dices eso es porque pasó algo no es así. Issei, me conoces muy bien. Griselda, claro que sí. En eso Issei les contó todo lo que pasó y la sorprendió al saber que luchó contra un dios y le ganó. Irina, nunca dejas de sorprenderme. Issei, jajajaja tú sabes que debo ayudar. Griselda, quisiéramos hablar más, pero tenemos una misión hablamos luego. Issei solo asintió y siguió su camino mientras lo hacía se encontró a Graifia. Issei, hola Graifia ha sido mucho tiempo que no te veo. Graifia, bueno siempre has estado ocupado al igual que yo. Issei, lo sé por cómo veo vas a la sala de reunión vamos. Ambos empezaron a caminar. Graifia, te fue en el viaje. Issei, fue un buen viaje todo resultó bien así que no hay problema. Graifia, me alegro de escuchar eso. Dándole una calidad sonrisa a Issei. Issei, me agrada ver esa sonrisa que tienes. Graifia, gracias por tus palabras. Después de unos minutos de caminata y platica llegaron al lugar al solo abrir la puerta una persona abrazo a Issei. Serafal, te tardaste. Issei, me encontré con algunas personas y la saludé. Serafal, entiendo bueno vamos a sentarnos para escuchar lo que pasó. Issei solo asintió y fue a sentarse junto a Yasaka y Gabriel. Issei pudo notar un poco de tristeza por parte de Yasaka, pero no dijo nada ya que quería esperar a que terminará la reunión. Después de una hora de charla y sorpresas la reunión dio por finalizada y todas se estaban levantando de sus asientos. Issei fue donde estaba Yasaka. Issei, Yasaka pasa algo desde que te vi Note algo de tristeza en ti. Yasaka, no es nada no te preocupes. Issei, no me mientas Yasaka yo te conozco dime la verdad te ayudaré si puedo. Yasaka, no quiero causarte más problemas. Issei, sabes que daría lo que fuera para apoyarte tanto a ti como a los demás así que confía a mí. Yasaka, está bien. La verdad es que los viejos del consejo comprometieron a Konoh. Issei se sorprendió al escuchar eso. Issei, por eso es que no la vi hoy. Yasaka, así es. Desde que se enteró de esa noticia se ha encerrado en su cuarto solo pide la comida. Issei, ya veo esto es malo y la verdad no me gusta. Ella no se merece esto ella debe ser feliz con quien desee. Yasaka, yo también pero así son esos viejos que solo les interesa tener más poder y no les importa nada más. Issei, sí, pero no te preocupes yo te ayudaré. Yasaka, y como lo harás la verdad no quiero que tengas más problemas. Issei, eso no importa. La verdad no me importa si todo el mundo me odia mientras mis seres queridos sean felices nada más importa. Yasaka solo le dio un abrazo que Issei correspondió. Issei, bien cuando nos vamos entre más rápido termine esto mejor. Yasaka, no deberías descansar primero. Issei, descanse en el camino así que estoy bien. Yasaka, está bien nos iremos ahora mismo. Issei iba a decir algo, pero se acercó un grupo de chicas. Alicia, ¿de qué hablan ustedes? Issei, iré a ayudar a Yasaka en algo. Serafal, cuando tú dices eso solo significa problemas. Issei, iré a salvar a Konou de que la casen a la fuerza. Eso sorprendió a todo el grupo. Yasaka les contó lo pasaba y las chicas se molestaron ya que no les gustaba que hicieran eso. Inbuild, Issei, yo iré contigo te apoyaré. Alicia, quiero ver lo que harás. Penemue, no tengo nada que hacer así que iré con ustedes. Roseweise, como ya no soy guardaespaldas de Odin-sama tengo mucho tiempo libre así que ayudaré con lo que pueda. Gabriel, ayudaré con lo que pueda. Serafal, quiero salir un rato del papeleo así que iré también. Bien, Yasaka, está bien y pueden quedarse en mi casa mientras todo esto se resuelve. Todas las chicas asintieron y al terminar la conversación se prepararon y tomaron camino a Kioto después de unos minutos de viaje llegaron a su destino. Issei, Yasaka me puedes llevar al cuarto de Konou quiero saber cómo está. Yasaka, claro sígueme. Ambos empezaron a caminar después de unos minutos llegaron a su destino y Yasaka se fue para que así pudieran hablar. Issei solo tocó la puerta hasta que alguien habló. Konou, no quiero ver a nadie así que no me molesten. Issei, eres mala Konou es la primera vez que te escucho hablar así. Issei solo escuchó algunos pasos y segundos después vio cómo se abrió la puerta e iba a decir algo, pero fue abrazado rápidamente. Él no dijo nada y correspondió el abrazo mientras le acariciaba su cabello. Después de unos minutos se separaron del abrazo y entraron al cuarto para así poder hablar. Konou, no es que me moleste que estés aquí pero ¿qué haces aquí? Issei, Yasaka ya me contó la situación. Konou solo bajó la cabeza y soltó algunas lágrinas. Konou, yo no quiero casarme con ese tipo no me agrada para nada y pude sentir malas intenciones provenir de él. Issei se levantó de su asiento y la volvió a abrazar ella rápidamente lo correspondió. Issei, por eso estoy aquí para ayudarte daré lo mejor de mí para que no te cases con esa persona. Konou, ¿por qué haces eso? Issei, me prometí que cuidaría a mis seres queridos y tú eres uno de ellos Konou. Konou, gracias por esas palabras. Issei, solo digo la verdad así que no te preocupes yo arreglaré todo esto. Así que levántate y sal de este cuarto porque Yasaka está preocupada por ti. Konou, lo sé. Bajando la cabeza mientras tenía las orejas abajo Issei al ver eso quería tocarlas ya que se miraba linda con las orejas y las colas. Konou notó esa mirada y puso una sonrisa. Konou, ¿quieres tocarlas? No es así. Issei, para que te lo niego es que te ves linda con ellas y bueno deben ser suaves. Konou solo soltó una pequeña risa y se acercó a Issei. Konou, tócala si deseas no te preocupes. Issei, gracias. En eso empieza a tocar las orejas y se sorprendió al saber lo suave que eran después de unos segundos terminó y Konou tenía la cara roja. Issei, gracias la verdad fue agradable. Konou, eso debería decirlo yo fue agradable. Además, eres a la primera persona que dejo que lo haga. Issei, me siento afortunado al escuchar eso. Konou, lo puedo notar. Bueno deberías ir con el resto dentro de poco y de. Tómate un baño. Issei solo sintió y se fue del lugar. Minutos después llegó Konou y Yasaka le dio un abrazo que ella correspondió ya que le hacía falta. Después saludo al resto y llegó la noche y todos cenaron mientras hablaban de cualquier cosa. Algunas de esas cosas eran como romper el compromiso. Issei no dijo nada ya que si no lo hacían por las buenas él usaría los puños para que la dejaran en paz. Capítulo 51. Era un nuevo día y todos estaban desayunando. Issei, Yasaka hoy hablarás con ellos. Yasaka, si solo espero no haya problemas. Issei, no te preocupes no pasará nada malo. Serafal, además tienes el apoyo de las demás facciones. Yasaka, gracias. Esos viejos con el tiempo se han creído los líderes de aquí y yo no puedo hacer mucho ahora. Serafal, te entiendo así son los del inframundo solo les importa ganar más poder. Issei, y porque a ti no te han comprometido al igual que tu hermana. Serafal, pues Zona puso que solo se casaría con alguien que le ganara en un juego de ajedrez y yo bueno no me pueden obligar gracias a mi posición como Maus. Issei, ya veo y eso es bueno es lo mismo que ustedes no. Penemue, bueno en mi caso no me pueden obligar porque ya saben cómo es mi temperamento. Gabriel, mis hermanos le ayudan a que no pase nada. Issei, la tienen difícil pero ya saben si necesitan ayuda le dices. Todas asintieron. Issei, bueno con eso dicho es hora no. Yasaka, así es. Issei, no te preocupes Konou yo estoy aquí y te cuidaré. Konou, muchas gracias. Después de unos minutos el grupo se dirigió a otro edificio para hablar con los del consejo. Al llegar ahí estaban seis viejos reunidos. Y un joven con una gran sonrisa que asustó un poco a Konou. Issei al verlo solo puso una cara seria. Consejero 1, Yasaka dono porque nos convocó aquí. Yasaka, vengo a decir que mi hija no se casara. Ella solo se casará con la persona que ella quiera. Eso solo molesto a los de consejo ya que no les gustaba que les llevarán la contraria. Consejero 3, ya hablamos de esto y está dicho. La joven Konou Zama se casará con el joven Jack aquí presente. Konou, pero yo no quiero casarme aún. Jack, no te preocupes te cuidaré bien. Dándole una sonrisa falsa que toda mujer presente supo que no era agradable. Yasaka, lo siento joven Jack Zama, pero esta es mi decisión. Consejero 5, debes de saber que esto no está a discusión y punto. Yasaka, no estoy jugando así que. Consejero 2, así que nada ya todo está dicho. Lo decía molesto. En eso Issei da algunos pasos hacia adelante. Issei, oye tu viejo así no se le habla a una dama menos a tu líder. Consejero 2, y que hace un humano. Yasaka, es mi invitado así que tiene el derecho de estar aquí. Issei, además vengo a ayudar a mi amiga. Consejero 6, tú un mugroso humano vas a intentar detenernos acaso estás loco. Issei pudo escuchar algunas leves risas hasta que escucho que alguien se río muy fuerte. Jack, ¿acaso quieres impresionar a la princesa Konou que está aquí? Debes estar preparado para morir si haces tales acusaciones. Issei, yo siempre estoy listo para todo más si es para proteger a mis seres queridos. Jack, ya veo entonces te mataré ahora mismo. Issei, si es lo que deseas te mataré aquí mismo así me ahorro un problema después. Consejero 3, ya basta. Bueno si pelear quieren está bien la pelea será mañana así se preparan. Jack solo levanta la mano llamando la atención del consejo. Consejero 5, si pasa algo joven. Jack, quiero que sea una batalla a muerte. Consejero 1, por mí está bien. Sin tomarle importancia ya que confiaba que él ganaría. Jack, ¿y aceptas o tienes miedo? Lo decía con una sonrisa y burla. Issei, por mí mejor. Nos vemos mañana. Dándose la vuelta y yéndose del lugar junto a sus amigas. Jack antes de que se fueran las chicas se sorprendió ya que todas eran muy lindas y tenía un plan después de la batalla. Al salir del edificio caminaron por unos minutos hasta que llegaron a un patio. Inbuild, Issei estarás bien mañana. Issei, Sip no te preocupes ganaré así Konou podrás ser feliz. Serafal, por cómo vi ellos están a favor de la victoria de ese tipo. Alicia, no saben lo que le espera a ese mugroso. Issei, bueno dejemos este tema aburrido y qué tal si vamos a ver la ciudad ya que la última vez no pude a que tuve que ir a Asgard. Roseweise, yo también quiero ver cómo es. Se ve que es un lindo lugar. Yasaka, viene entonces Konou y yo los guiaremos. Issei, genial vamos. Lo dijo con una gran sonrisa y empezando a caminar. Las chicas no pudieron evitar reír un poco ya que vieron lo despreocupado que estaba. Después de unas horas de visitar algunos lugares y comer también terminó el día y todos se fueron a descansar. A la mañana siguiente Yasaka guió a Issei al lugar de la batalla. Konou, los del consejo espacieron el rumor de tu batalla así que el estadio estará lleno. Issei, y todos apoyarán a ese tipo. Yasaka, él es de una familia de clase alta y bueno varios nobles quizás lo apoyen, pero no te preocupes tú también tienes tus fans. Issei, ya veo me alegro. Después de unos minutos de caminata llegaron al lugar y Issei se sorprendió un poco ya que era grande y que estaba lleno de personas. Issei, vaya. Penemue, te deseo suerte Issei te estaremos apoyando. Dándole un abrazo y yéndose de lugar. Al igual las demás le dieron un abrazo de apoyo Issei felizmente los aceptó y al terminar entró al lugar donde se hizo un gran ruido. Algunos lo llamaban y él solo les dio una sonrisa y lo saludó. Jack, así que estás listo para morir. Issei, tal vez y tú. Jack, obvio que no ya que yo ganaré esta batalla. Issei, entiendo. En eso llegó el presentador y dio el anuncio. Mientras con las chicas. Serafal, olvidé algo importante. Gabriel, y eso seria. Serafal, no les avise a las demás. Gabriel tu llama a Griselda y dile para que lo vea. Penemue tu llama a la Viana. Alicia tu diles a las del Olimpo. Roseweice puedes decirle a Graifia. Todas asintieron y crearon un círculo mágico en su oreja. Hasta Serafal ya que ella iba a llamar a Lefay. Mientras que ella estaba en la sala leyendo un libro hasta que se crea un círculo mágico. Lefay, Serafal Sama ha sido un tiempo sucede algo. Serafal, no estás ocupada Lefay. Lefay, ahora mismo no. Estoy descansando de una misión que tuve no hace mucho. Serafal, ya veo. Bueno te voy a transmitir la pelea de Issei. Ella al escuchar eso se sorprendió. Lefay, ¿y con quién va a pelear? Serafal, con un noble Youkai ya que está ayudando a Konoha a que no se case. Lefay, entiendo. Y gracias por decirme lo estaré apoyando. Serafal solo asintió y le mostró la pelea. En eso llegaron los demás de grupo. Artur, Lefay saldremos dentro de poco prepárate. Lefay, no iré Issei va a luchar con alguien. Kuroka, en serio genial yo quiero. Tomando asiento cerca de ella. Opis, Sera interesante. Lefay, cuando llego ahí. Un poco asustada ya que estaba sentada a la par de ella. Los demás miembros del grupo tomaron asiento ya que tenían curiosidad también. Mientras en Grigori. Laviana, Penemue pasa algo malo. Penemue, para nada te mostraré una pelea de Issei. Laviana, genial. Viendo el holograma y cómo estaba Issei de serio. Mientras en el Olimpo las tres diosas al saber de la pelea de Issei se emocionaron y lo apoyaron. Al igual que Gabriel y Irina que estaban en un descanso de una misión que tenían. Graifia estaba junto a Circe Chasique él también vería la pelea. En Kioto. Presentador, les deseo suerte a ambos. En eso da inicio la pelea y ambos van corriendo para dar el primer golpe. Capítulo 52. El primero que dio el golpe fue Jack haciendo que saliera volando ya que fue un gran golpe ya que fue reforzado con su mano. Jack, esto fue más fácil de lo pensé. Viendo a dónde fue a parar Issei que estaba en una pared. Pero segundos después salió del humo. Issei, buen golpe. Pero bueno esto no será tan fácil. Lleno al ataque y dándole un golpe en la cara también mandándolo a volar también. Al caer al suelo se limpió la boca y vio que tenía sangre eso solo lo molesto más. Jack, esto no se quedará así. Poniendo sus manos en el suelo y crenado un gran círculo mágico donde salieron dos tigres. Penemue, tiene unos buenos familiares. Yasaka, gracias a ellos algunos le tienes miedo. Mientras miraba a los del consejo y ellos tenían una sonrisa como decidiendo que ya todo terminó. Jack, este será tu fin humano asqueroso. Issei, porque siempre me dicen así. Jack, porque eso eres. En eso mandó a sus tigres al ataque. Issei logró evadir un ataque de una garra de ellos. Y de otra duras penas que estaba en su espalda. Mientras que Jack solo se reía al ver eso. Jack, te cansarás y ahí es donde ellos te mataran. Issei no dijo nada y siguió evadiendo hasta que dio un salto hacia atrás y se puso en pose de pelea. En eso vio como un tigre venía hacia él así que corrió y le dio una gran patada. Y después fue donde el otro matándolos muy fácilmente. Eso solo dejó en shock a la mayoría ya que una parte del público apoyaba a Issei y al ver como los matos solo gritaron de la emoción. Kuroka, jajaja solo estuvo jugando con ellos. Lefai, quería saber que tan confiado era su rival. Mientras en la pelea Jack estaba molesto más que nunca ya que habían derrotado a sus familiares con gran facilidad. Jack, tú como osas matar a mis familiares. Issei, en mi defensa yo solo me defendí. Jack molesto saca una espada de un círculo mágico y va al ataque poniendo magia en ella para que lo mate más rápido. Issei con no tenía ninguna solo le tocaba evadir sin mucha dificultad ya que notó que solo la estaba ablandiendo a lo loco. Alicia, no sé por qué anda una espada si no sabe usarla. Roseweise, cuando estás desesperado buscas la solución más fácil para atacar. Penemue, es alguien muy impaciente. Issei cansado de seguir con ese juego se quedó quieto y Jack pensó que estaría ya cansado así que fue un ataque. Pero Issei detuvo el ataque con su mano y destruyó la espada. Dejando sorprendidos a algunos por lo que hizo Jack al ver eso dio un salto hacia atrás por la sorpresa. Jack, ¿cómo hiciste eso? Issei, simple solo la destruí. Jack, ¿te crees muy gracioso maldito? Creando varios círculos de mágico y atacando a Issei a la distancia. Él al ver venir los ataques solo se apartó. Jack, ¿por qué no te mueres maldito? Issei, ¿qué idiota se dejaría matar? Jack, tendré que atacar más en serio y al terminar esto, todas esas mujeres que vinieron contigo serán mías. Issei solo puso una mirada fría al escuchar eso. Mientras con las chicas, varias dejaron salir un suspiro. Roseweise, le irá peor. Alicia, él se lo buscó. Inbuilt, él es una persona asquerosa. Mientras en el lugar de batalla. Jack, ¿acaso tienes miedo? Issei no dijo nada y solo empezó a caminar. Jack iba a decir algo, pero Issei lo tomó de la cara y lo empezó a chocar con la pared con fuerza. Muchos estaban impactados al ver eso y les dolió al ver eso. Issei al terminar lo aventó al centro del estado y camino donde él. Jack se levantó y estaba por atacar, pero Issei le dio una patada que hizo que cayera al suelo. En eso lo toma del pie y lo empezó a menear en el suelo y luego le dio azoto en el suelo. Haciendo que Jack escupiera un poco de sangre. Al terminar Issei lo lanzó a la pared. Opis, vaya no le irá bien. Lefai, lo hizo enojar. Te salvaste Valí de eso. Valí solo chasqueó la lengua por el comentario. Griselda, sí que hizo enojar a Issei ese tipo. Irina, tú sabes cómo es Issei cuando escucha esas palabras. Griselda solo asintió. Sirsech, pobre chico hasta lástima me da verlo así. Graifia, se lo merece. Sirsech, Graifia te puedo hacer una pregunta. Graifia, adelante. Sirsech, te gusta Issei. Graifia se sonrojó un poco pero no perdió la compostura. Graifia, sí. Sirsech, entiendo te deseo suerte. Graifia, gracias. Mientras que en el Olimpo, Eride, se lo merece al decir tales palabras me da asco. Afrodita, bueno siempre ha sido así con los demás. Eride, solo digo la verdad por eso odio los hombres. Esine, segura. Eride, exacto a una persona esa persona la quiero. Afrodita, bueno me alegro de tu sinceridad. Eride, negarlo no me sirve nada. Esine, tienes razón. Es un gran chico. En eso siguieron viendo la lucha. Issei caminó hacia Jack y él al verlo venir se asustó un poco. Jack, ya M. No terminó ya que Issei lo tomó del cuello y lo puso cerca de él y empezó a golpearlo por varias partes del cuerpo. Rompiéndole varios huesos en el proceso que hasta la afición escuchó y les dio un escalofrío. En eso Jack cae al suelo y Issei solo lo miraba ahí tirado, pero aún no había terminado. En eso lo levantó y estaba por seguir. Pero alguien habló. Consejero 1, ya basta ya no puede seguir. Issei puso su mirada en la persona que habló. Issei, por como escuché anteriormente esta es una batalla a muerte así que solo así va a terminar. En eso se da vuelta y pone de pie a Jack y empezó a golpearlo a una gran velocidad. Todos al ver cómo lo mato quedaron en shock más las personas que apoyaban al tipo. Pero después de unos segundos los que apoyaban a Issei empezaron a gritar de la emoción ya que no le tuvo compasión. Kuroka, eso si no me lo esperaba. Imagínate si eso te hubiese pasado a ti Balí. Opis, les dije desde el principio que se contuvo contra él. Balí, ya cállense. Se fue de la sala molesto. Esine, vaya ese si fue un gran final. Eride, bueno se lo merecía además estoy feliz de cómo lo mato. No por nada es mi futuro esposo. Afrodita, vaya hasta piensas en casarte ya con él. Eride, y no soy la única. Ambas diosas no dijeron nada más. Yasaka, por como veo los del consejo no estarán muy felices. Serafal, tú sabes que ellos estaban a favor así que no te preocupes. Yasaka, lo sé. Además, no creo que tengan el valor de atacarlo. Penemue, al ver tal demostración solo un idiota lo atacaría. Alicia, sí y la verdad hay demasiados idiotas en este mundo. En eso pasaron los minutos y Issei se reunió con las chicas y todos fueron castillo a celebrar. Konou, Issei muchas gracias por ayudarme. Issei, cuando desees así que no te preocupes. Konou se acercó a Issei y le dio un abrazo que él correspondió. En eso ella le mordió el cuello que sorprendió un poco a Issei. Al separarse le estaba confundido y vio a Konou avergonzada. Issei, ¿qué pasó? Ella no dijo nada hasta que llegaron las demás ya que vieron a Konou actuar raro. In build, pasa algo. Issei, pues Konou me mordió el cuello y bueno se puso así, mostrando una marca dorada con forma de un zorro. Yasaka al ver eso se sorprendió y vio a Konou y ella solo apartó la mirada. Yasaka, Issei lo que esa marca significa es que ella quiere casarse contigo en un futuro. Eso sorprendió a todo el grupo y todas las chicas pusieron su mirada en Konou y ella solo se avergonzó más, pero decidió hablar. Konou, yo solo estar con Issei esa es la razón. ¿Acaso tú no quieres? Poniendo una cara triste. Issei, yo nunca dije eso. Solo me sorprendí la verdad si estás conforme conmigo estoy feliz que con ellos. Konou al escuchar eso levantó su mirada y le di una gran sonrisa a Issei y movió sus colas en alegría que en palabras de Issei era lindo. Yasaka, cuida a mi hija. Issei, así será. En eso Yasaka le dio un abrazo y cuando estaban por separarse también lo mordió y eso volvió a sorprender a Issei, Yasaka, y a mi también, dándole una sonrisa a Issei, que el correspondió luego. Las chicas estaban en shock aún, pero todas se dijeron a sí misma nos estamos quedando atrás. En eso siguieron la fiesta con una gran alegría y las chicas planeaban su forma de como confesarse también. Capítulo 53 El grupo estaba por regresar ya que tenían cosas que hacer. Issei, bueno espero verlas en otra ocasión. Kunou, claro. Issei, si pasa algo me dicen ayudaré con lo que pueda. Yasaka, no te preocupes al final siempre te das cuenta. Kunou, además dentro de poco tendremos nuestro viaje. Issei, o es verdad lo había olvidado. Gabriel, Issei en serio lo habías olvidado. Issei, pues tantas cosas que tuve que hacer lo olvidé. Penemue, bueno no importa. Bueno nos vemos luego Yasaka y Kunou. Después de que cada quien se despidiera se teletransportaron al inframundo. Issei, y porque venimos aquí. Serafal, tenemos que dar un informe por nuestra partida tan repentina. Issei, bueno entonces que haré yo. Roseweise, puedes conocer más el inframundo. Issei, bueno en eso tienes razón la verdad nunca he caminado por la ciudad. Penemue, al terminar te alcanzamos. Issei, bien y tu Ingbild y Alicia que harán. Alicia, estoy algo cansada me iré a casa. Ingbild, me prepararé para ir a la academia así que me iré con ella. Issei, ok nos vemos en la casa. Después de eso cada quien se fue por su camino. Y Issei por su parte empezó a caminar por la ciudad. Al hacerlo muchas personas le pedían un autógrafo ya que era famoso. Issei felizmente se los daba. Después de un rato de caminata entró a una cafetería que era una pequeña librería a la vez. Después de pedir su orden tomó asiento cerca de la ventana. Issei, tenía algo de tiempo que no me relajo así. Tomando un sorbo de su café y leyendo un libro que estaba por ahí. Estuvo un rato así hasta que dejó el libro en su mesa ya que aún le costaba aprender el lenguaje demoníaco. Vio a su alrededor y notó que estaba algo lleno el lugar. Y vio a dos perdonas jugando ajedrez y Issei le gustaba ese juego. Se paró de su asiento y fue al lugar al estar ahí ambas personas pararon su juego. Issei, sé que es descortés, pero puedo jugar después. Por mí está bien pero no sé si mi prima está de acuerdo. Está bien puedes tomar asiento. Issei felizmente aceptó su invitación y ambas siguieron jugando. Issei solo observaba su juego analizando su estilo y después de miedo ahora hubo una ganadora. Issei, fue interesante. Estás listo para perder. Issei, eso lo veremos. Oh perdón mis modales me llamo Issei un gusto. Extendiendo la mano. Sé quién eres. Eres una persona famosa. Soltando una pequeña risa. Me llamo la tía Astaroth un gusto. Tomando la mano de Issei. La tía, y ella es mi prima Sekvaria Agars. Sekvaria, un gusto. Issei, digo lo mismo. La tía, entonces estás listo para la derrota. Issei, jajajaja claro que no. Parezco tonto, pero sé jugar. La tía, ya veo entonces qué tal si apostamos algo para el ganador. Issei, interesante y que te gustaría apostar. La tía, un si yo gano te unirás a mi nobleza. Eso sorprendió bastante a Issei al igual que a Sekvaria. Issei, juegas en grande por poco veo. La tía, claro así me esfuerzo más. Issei, jajajaja está bien acepto. Pero si yo gano jugaremos más seguido me agradas. La tía, acaso intentas coquetear conmigo. Issei, para nada. Puedo notar que no eres como la mayoría de los demonios nobles. La tía, y cómo sabes que soy un noble. Issei, como dije anteriormente para un estúpido, pero sé algunas cosas. La tía, me agradas Issei. A ti no Sekvaria. Sekvaria, para nada. La tía, no le tomes importancia así es ella. Issei, ya veo. Entonces está lista. La tía solo le asintió con una sonrisa. En eso ambos empezaron el juego. Inicio la tía haciendo un buen movimiento después le siguió Issei. Sekvaria solo observaba su juego y la verdad tenía curiosidad de cómo jugaba Issei. Ya que había escuchado algunos rumores de él. Aunque ella no los creía ya que era mucho para ser solo un humano. Mientras tanto los dos jugadores estuvieron así por dos horas y nadie se quería rendir. Pero la que la tenía más difícil era la tía. Ella estaba sorprendida ya que pensó que sería más fácil derrotarlo. Estuvo analizando sus posibilidades. Pero no tenía ninguna salía. En eso salir un suspiro. La tía, me rindo no puedo seguir. Issei solo le dio una sonrisa de victoria. Issei, fue divertido. Yo te dije que no te la dejaría fácil. La tía, me puedo dar cuenta. Sabes debiste pedir algo más. Ya que yo pedí algo más complicado no tenías miedo de perder. Issei, sé cuando puedo perder y bueno me tenía algo de confianza jejeje. La tía, ya veo. Issei, bueno es algo tarde. Les quite mucho de su tiempo. La tía, para nada fue interesante este día no es así. Sekvaria, fue entretenido. Issei, ya veo bueno me tengo que ir las demás me han de estar esperando. La tía, ¿cómo quiénes? Issei, Serafal, Penemue, Gabriel y Rose Weise. Las dos al escuchar esos nombres se sorprendieron. Sekvaria, te llevas bien con ellas. Issei, claro son personas importantes para mí. La tía, Issei te puedo hacer una pregunta. Issei, adelante. La tía, la verdad me es difícil de creer todo lo que dicen de ti ya que has hecho muchas cosas y bueno. Issei, yo lo hice lo que era correcto la verdad nunca le tomo importancia lo dicen los demás. Sekvaria, pero como lo hiciste ya que no noto una secret guarantee o magia. Issei, solo entrene. Sekvaria, ya veo debiste hacerlo mucho no es así. Issei, para que lo niego si es verdad. Entrene seis años sin parar. La tía, y dime Issei no te quieres unir a mi nobleza. Issei, gracias por la oferta, pero me niego estoy bien así. Pero si un día necesitan mi ayuda no duden en decirme. Sekvaria, tú estás en el grupo de XD. Issei, no. La tía, por eso es que nunca te he visto ahí. ¿Por qué no estás ahí? Issei, tengo algunos compañeros ya. Y bueno no me gusta que salgan personas lastimadas. La tía, ya veo. Espero algún día tengamos una misión juntos. Issei, estaré esperando ese día. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Levantándose de su asiento y yéndose del lugar. La tía, me agrada no es como engreído como pensé. Sekvaria, lo pude notar. No se deja llevar por la fama como otros. La tía, espero algún día verlo luchar. Bueno nos vamos. Sekvaria solo asintió y ambas se fueron del lugar. Issei caminaba rumbo a la casa de Serafay. Al llegar la mayoría de las chicas estaban ahí. Gabriel, ¿y cómo te fue Issei? Issei, caminé un poco y fui a tomar un café. Ahí conocí a unas chicas y jugué un poco de ajedrez. Penemue, ya veo no sabía que podías jugar ajedrez. Issei, cuando trabajaba un compañero me enseñó y bueno me gustó. Penemue, ¿y quiénes eran tus oponentes? Issei, era la tía Issei. ¿Y qué tal te llevaste con ellas? Issei, la tía es una persona muy alegre y Issei es alguien seria. Serafal, pero son buenas personas. Issei, lo sé. Y bueno nos vamos. Serafal, ¿acaso no te gusta el inframundo? Issei, un poco, pero es mejor allá. Además, es algo tarde y ya tengo abre y creo que Inbilde y Alicia me están esperando. Quieren cenar conmigo. Todas las chicas presentes asintieron y se fueron del lugar. Al llegar Issei junto a Roseway se hicieron la cena. Capítulo 54. Issei se encontraba en la sala junto a Alicia y Inbilde. Hasta que recordó algo. Issei, oye Alicia me puedes explicar cuál es el propósito de ese grupo al que pertenecías. Alicia, es eliminar a todos los poseedores de las Lanyaines y los dioses primogénitos. Al igual que los líderes de todas las facciones. Además, antes de irme descubrí que están creando demonios artificiales. Issei, ya veo esto es gran problema la verdad. Alicia, un poco por ahora ellos no están atacando ya que están esos de la brigada del Kaos y Kulipot. Issei, ese otro grupo es fuerte. Alicia, la verdad no lo sé. Solo sé que su líder es ese demonio Rizebin. Issei, ese tipo es poderoso ya que tiene a muchas personas a su mando. Alicia, Issei no te mentiré no sé nada. Nunca me han importado la vida de los demás. Issei, está bien aún así gracias por la información. Entonces se vienen momentos muy difíciles. Alicia, así es. Issei, ¿y cómo te sientes al escuchar todo esto in build? In build, la verdad tengo algo de miedo, pero lucharé. Issei, y no te preocupes no estás sola. Yo te protegeré cueste lo cueste. In build, gracias, pero no siempre estarás a mi lado así que tengo que entrenar más. Es por eso que me uniré al grupo de XD. Espero no te enojes. Issei, porque me enojaría. Lo único que te puedo decir es buena suerte. In build, gracias. Levantándose de su lugar y dándole un abrazo a Issei. In build, me alegro de aborte conocido. Mi vida es mejor desde que te conozco así que no te voy a decepcionar. Issei, solo no te esfuerces. Bueno y dime tu Alicia qué harás. Alicia, pues como dije anteriormente estaré a tu lado, pero no puedo dejar sola a esa chica quizás se meta en problemas así que tengo que cuidarla. In build, hoy estoy algo mayor para tener niñera. Pero la verdad será divertida estar en el mismo grupo. Issei, bien con eso dicho. Alicia nos puedes llevar al inframundo. Serafal me dijo que tengo una misión y bueno ustedes pueden empezar hoy. Alicia solo sintió y en eso todos se pusieron de pie y se teletransportaron al inframundo. Al llegar todos estaban reunidos en una gran sala esperando a los líderes. Issei estaba sorprendido de tanta gente que había. Hasta que vio a una persona conocida. Issei, Griselda. Ella al escuchar esa voz vio a Issei y le dio una sonrisa. Griselda, Issei veo que te va bien. Issei, un poco. No deberías estar descansando hace poco regresaste de tu misión. Griselda, eso se puede después además cada vez hay más enemigos. Issei, me puedo dar cuenta, pero es la primera vez que veo a tantas personas. Griselda, son todos los integrantes del grupo. Issei, debe haber un líder. Griselda, sí, aunque los líderes lo sean hay un líder que dirige al grupo principal que son para las misiones más importantes. Issei, ya veo y quién es. Griselda empieza a buscar hasta que lo encontró. En eso toma de la mano a Issei y lo lleva donde él. Griselda, Dulio puedes dejar de comer un poco. Él al escuchar esa voz se dio la vuelta y vio a Griselda. Dulio, pasa algo. Griselda, te quiero presentar a un compañero de batalla. Él es Issei. Issei, un gusto poder conocerte. Dulio, digo lo mismo. He escuchado mucho de ti. Espero poder luchar contigo en algún momento. Issei, claro. Dulio, pasará algo grande para que estén todos aquí. No lo creen. Issei, así puedo ver. Espero no sea algo malo. En eso llegaron los líderes y todos se quedaron en silencio y algunos se sorprendieron al ver al dios del Olimpo Zeus con compañía. Issei sonrió un poco al reconocer a las tres personas que iban con él. Sirsech, sé que esto es repentino, pero hay cada vez más problemas con la Kaus Brigada. Mako, sabemos que algunos acaban de regresar de sus misiones, pero si dejamos a ese grupo que siga más después no tendremos oportunidad. Zeus, ya que yo también estaré ayudando. Muchos de mis soldados estarán apoyando. Espero se lleven bien. Algunos empezaron a murmurar. En cambio, Issei se acercó a Serafal que estaba cerca de Sirsech. Issei, oye Sirsech te puedo pedir un favor. Sirsech, si está en mi mano. Claro. Issei, verás Inbuild y Alicia se van a unir este grupo, pero quiero que siempre las pongas juntas. Me harías ese favor. Sirsech, claro. Issei, te lo agradezco. Antes de que empieces a dar instrucciones me puedes dar mi misión. Sirsech, no hay problema. Buscando en sus papeles. Los demás ya se habían calmado y miraban algunos con sorpresa como hablaban de tranquilos. Sirsech, tienes que ir a Irlanda. Hay una base donde hay muchos científicos y mucha seguridad. Muchos de nuestros informantes murieron encontrando la ubicación. Issei, entiendo. ¿Qué tan grave es? Sirsech, no lo sé la verdad. Pero es peligroso quizás sea la misión más peligrosa que tengamos. Issei, entonces déjame ir solo. Sirsech, pero ya teníamos a tu grupo. Issei, Sirsech ya lo dije iré solo está bien. Sirsech solo dejó salir un suspiro ya que no se le podía llevar la contraria. Los demás no escuchaban ya que Sirsech había creado una barrera para ambos. Sirsech, bien. Issei, genial me puedes mandar al mundo humano para irme y también un mapa. Sirsech solo asintió y de una dimensión de bolsillo sacó el mapa. Después de dárselo lo teletransporto al mundo humano dejando sorprendido a la mayoría. Serafal, Sirsech que pasa a donde mandaste a Issei. Sirsech dejó salir un gran suspiro ya que algunas personas se iban a enojar por lo que diría. Sirsech, Issei se fue a su misión. Varios se sorprendieron al escuchar eso ya que no sabían a dónde iba o qué tan peligrosa sería. Y más que iba solo. Serafal, espera no me digas que se fue solo. Sirsech, si me insistió y tú sabes mejor que yo cómo es. Serafal, sí lo sé. Entonces qué haremos con sus dos compañeros. Sirsech, solo queda darles una misión diferente. Serafal solo asintió y en eso pasó media hora y dieron las instrucciones y la mayoría se habían ido. Serafal, Laviana y Griselda ustedes tendrán que trabajar juntas en esta misión junto a Ingvild y Nyx. Griselda, esto es una sorpresa la verdad. Serafal, la verdad Laviana y tú iban a ir con Issei, pero él decidió ir solo. Solo sorprendió a ambas lluvias. Laviana, espera. Entonces nos abandonó. Sirsech, es que la misión de Issei era muy peligrosa y bueno él no quiso que lo acompañaran. Griselda, es estúpido otra vez haciendo estas cosas. ¿Y a dónde se fue? Sirsech, lo siento, pero si les digo ustedes irían donde él. Laviana, obvio que iríamos. Serafal, saben cómo es él. Así que por favor déjenlo así. Las dos al final tuvieron que aceptar ya que se podría enojar Issei y Sivan. Y así siguieron hasta que no quedó nadie. Zeus, creo que deberíamos tener más aliados esta guerra será muy larga y sangrienta. Odín, lo sé, pero ya saben cómo son de más no creo que quieran. Michael, solo queda esperar a ver qué pasa. Mientras tanto Issei estaba tomando su vuelo rumbo a Irlanda. Después de horas de viaje llegó a su destino. Después de salir del aeropuerto tomó rápidamente el taxi que vio y le señaló al lugar que quería ir. Al llegar empezó a caminar por el pueblo. Era un lugar pequeño y tranquilo, pero hubo algo que a Issei no le gustó y eso era que el lugar estaba muy solo. Hasta el taxista se sorprendió al principio al ver el lugar así de solo, pero le dio miedo así que se fue del lugar rápidamente. Issei caminaba por las calles solas y además de que era de noche eso era aún más peor. Caminó por un rato hasta que llegó a un hotel que tenía sus luces encendidas. Al entrar se sorprendió por lo que vio. Issei, ¿pero qué pasó aquí? Capítulo 55 Issei al entrar al pequeño hotel vio mucha sangre y eso no le dio muy buena espina. Después de ver eso salió hotel y por curiosidad fue a una casa al intentar abrirla se sorprendió al ver lo mismo. Issei, esto no es normal como es que las demás personas no se han dado cuenta de esto. Ahora que lo pienso antes de llegar a este pueblo no vi que ningún auto ir a la contraria. Esto no me gusta. Saliendo de la casa y sacando mapa que le dieron y empezando a caminar al lugar. No muy feliz ya que no le gusta lo que vio. Después de una hora de caminata noto que ya era muy noche, pero no le tomo importancia. Cuando caminaba a lo lejos escucho unas voces y por precaución camino más despacio pero aún así lo notaron y los renegados al verlo dieron una gran sonrisa. Renegado 1, pero miren todavía hay uno vivo. Renegado 2, pensé que habías dicho que ya no quedaban más. Issei bajó la vista y vio a cuatro personas muertas y se sorprendió y se enojó a la vez. Issei, ¿por qué han matado a esas personas? Renegado 1, bueno ya que estás a punto de morir te diremos. La razón es para alimentar a algo para que después destruya todo a su paso. Bueno con eso dicho es hora que mueras. En eso dejó caer los dos cadáveres que tenía y sacó sus alas de caído y fue al ataque. Issei se quedó ahí sin moverse. El caído pensó que estaría molesto. Así que le quería cortar la cabeza en eso dio la vuelta y cuando estaba por matarlos Issei le dio un golpe en la cara matándolo. El compañero del caído se sorprendió al ver eso. Renegado 2, ¿tú cómo hiciste eso? Issei no respondió y empezó a caminar el demonio estaba un poco asustado y no sabía por qué, pero dio algunos pasos hacia atrás. Pero antes de que diera un paso hacia más atrás Issei lo tomó de cuello. Renegado 2, ¿tú cómo es que tienes tanta fuerza? Renegado 2, intentando zafarse del agarre de Issei, pero él siguió sin decir nada en eso apretó más su agarre hasta que partió su cuello matándolo. En eso lo dejó caer y vio los cadáveres de los humanos. Issei, lo siento por lo que les paso a ustedes y a sus familias y amigos. Teniendo una cara triste pero después de eso siguió su camino no muy feliz. Al llegar al lugar vio a tres guardias y ellos estaban un poco sorprendido al ver a un humano ahí, caído. Esos dos idiotas no pudieron hacer bien su trabajo. Tuve a matarlo no tengo ganas de ensuciarme las manos. El otro solo sintió y fue al ataque. Pero antes de que llegara Issei se movía más rápido y le dio un golpe en cara destruyéndoselo. El caído al ver eso se sorprendió un poco, pero llamó refuerzo ya que pensó que no sería fácil. En menos de uno minutos habían rodeado a Issei y eran cientos de ellos. Renegado, es hora de tu muerte. Issei solo sacó su espada y se movió a una super velocidad que ni los renegados sintieron su propia muerte, cayendo todos muertos. Issei, son solo un montón de escoria bastardos. El que había llamado estaba asustado ya que los mató a todos muy rápido. Y vio cómo se acercaba a Issei con su espada llena de sangre. Caído, no tengo más opción que sacar esa cosa. Sacando un botón de su bolsillo y apretándolo. Al hacerlo Issei detuvo su caminata ya que escuchó un rugido. Y vio cómo él tenía una gran sonrisa en su rostro. Pero antes de que el caído hablara algo lo mato. Issei al ver a la criatura que lo mato estaba un poco sorprendido y a la vez un poco asqueado por cómo era. Issei, no te mentiré eres feo. El monstruo solo le rugido y fue al ataque intentando matarlo con sus garras. Pero Issei logró desviar el ataque a tiempo. Cuando cayó al suelo vio cómo en su boca se le conformaba un rayo. Y Issei logró desviar nuevamente el ataque. Pero antes de que fuera a atacar vio cómo los ojos lo miraban y solo le dio un escalofrío. Intento atacarlo. Pero vio cómo uno de los ojos le lanzó un rayo. Issei, esto no será tan fácil. Esa cosa puede verme por cualquier lado. Al terminar de pensar eso se apartó de un ataque. En eso guarda su espada y saca unos pequeños cuchillos que andaba en una pequeña mochila que tenía en su cintura y se los lanzó. El monstruo al desviamos todos vio con uno de sus ojos cómo Issei lo estaba por atacar iba a defenderse. Pero no lo logró a tiempo. Al recibir el ataque en uno de sus ojos soltó un gran rugido. Issei sin perder el tiempo siguió atacando no sin recibir algunas leves heridas por parte de las garras del monstruo. Después de una hora de atacar Issei le corto le corto la cabeza al monstruo y al hacerlo cayó al suelo. Issei, nunca había luchado tanto con una espada quizás deba aprender más. Pero cómo es que crearon a tal cosa tan fea. Después de unos minutos de descanso se puso de pie. Y de un panfleto que le dieron le puso un poco de sangre y de ese panfleto salieron dos galones de gasolina. En eso le tiró al monstruo y a pequeño edificio que había y lo quemó todo. Al terminar todo tomó camino nuevamente al pueblo. Al llegar notó que ya estaba amaneciendo y empezó a caminar al aeropuerto ya que no había personas en el pueblo no tuvo más opción que caminar. Issei, será un largo viaje. Espero que al resto de este lleno bien. Mientras tanto, Roseweise fue con Rías y con los de su séquito. Roseweise estaba un poco sorprendida al inicio ya que todo el grupo fue asignada a la misma misión. La misión que tenían solo era investigar. Roseweise, por favor no vayan a llamar la atención. Rías, debes de saber que yo soy la líder de esta misión así que yo doy las órdenes. Roseweise, yo solo digo debes de saber que solo debemos investigar. Y conociéndolos ustedes solo harán alguna estupidez. Hero, debes de hablarlos con más respeto. Roseweise solo dejó salir un suspiro apenas había iniciado la misión y ya se había cansado. Roseweise, espero termine esto rápido. Se lo dijo a sí misma y siguiendo con su camino. Mientras tanto con el grupo de Bali, estaban investigando algunas cosas. Lefai, ¿qué estamos haciendo aquí? Bali, solo buscar algunas cosas debes de saber que ese viejo nos ha estado molestando desde hace tiempo. Kuroka, hablas de tu abuelo. Creo que ya sabe que lo vas a traicionar. Bali, aunque sea viejo es alguien inteligente. Así que hay que buscar algo para poder detenerlo ya debes de saber que yo no puedo hacer mucho. Pero, Biko, lo dices por la habilidad que tiene. Es algo molesta más para ti. Bali, sí. Es una habilidad muy molesta. Lefai, quizás hice y si pueda derrotarlo. Lo decía en un susurro, pero aún así todos escucharon. Artur, Lefai deja de decir ese nombre. Lefai, lo dije por instinto además tengo tiempo sin verlo. Artur, y no lo verás. Lefai, ¿y tú crees que te haré caso? Yo hago lo que quiera. Artur iba a decir algo, pero Bali habló antes. Bali, silencio a ambos. Siguieron caminado después de media hora pararon en medio de un bosque. Kuroka, ya me cansé de hacer esto. Biko, ella tiene razón. Es aburrido hacer esto. Lefai iba a responder, pero sintió algunas presencias que estaban muy cerca. Pero antes de decirle a los demás ya era tarde y se toparon con el grupo. Bali, vaya pero que sorpresa. Hiro, digo lo mismo quizás el desquiere que te mate aquí mismo. Bali solo se río al escuchar eso. Kuroka, hola hermanita tiempo que no nos vemos. Koneko, n es ama. Roseweise, ¿qué están haciendo aquí? Lefai, solo estamos investigando algunas cosas. Biko, oye no le cuentes. En ese instante todos sintieron dos grandes presencias que iban así a ellos y todos se pusieron en guardia. Después de unos segundos dos personas se estaban acercando a ellos con una gran sonrisa. Y aquí se acaba el capítulo, espero que lo hayan disfrutado, se hayan detenido. Ahora sí me he dado cuenta, ahora sí me he dado cuenta que dije, nos vemos a mañana. Me equivoqué de palabras, debía haber dicho, nos empezamos con este capítulo. Y bueno, ahorita recién con gusto les digo esto. Espero que lo hayan disfrutado. Deje su YouTube de aquí abajo, por favor, que me apoyan demasiado a mí. Sus palabras me animan a seguir trayendo contenido. Y bueno, por parte del vídeo y nos vemos esta mañana. Nos vemos chicos.